y Buenas noches querido público gracias por continuar con nosotros en su programa desarrollando por neutral FM la mejor forma de transmitir sus ideas recordándoles siempre lunes mar lunes miércoles y viernes de 8 a 9 de la noche nos podrá ver por las diferentes plataformas redes sociales como son Instagram Facebook y YouTube nos podrá ver también en diferido en YouTube donde podrá ver desde el programa 1 hasta el del día de hoy así que agradecemos su sintonía el que estén con nosotros y Félix que siguiendo con el tema de las cosas que pasaron en esta semana algo que me llamó mucho la atención y de verdad que desconocía sí sé que hay muchas personas amantes de la música anglosajona pero no sabía que en República Dominicana tenía eso tanto público como pasó el día de ayer con el concierto de Coldplay señores esto fue algo impresionante pueden ver ahí en pantalla como inclusive ellos y si ellos tuvieron los detalles de entregar unos brazaletes de colores donde sincronizaron todas las luces del estadio señores y eso fue un concierto por todo lo alto de verdad que felicitamos a las a los que crearon este este evento a los que dieron parte para que este viento fuera realizado y fue algo impactante de mi parte algo nunca antes visto hemos visto inclusive la incorporación con el tiempo de tecnología a lo que es la parte de los conciertos Félix pasó inclusive con la parte de aventura donde se utilizó también una tecnología LED muy interesante en este caso fue con unos brazaletes de colores bien luminosos todo el que fue al concierto le fue entregado uno y todos los brazaletes señores estuvieron sincronizados dando un espectáculo de luces increíble otra cosa que pasó también feliz que el estadio olímpico con todo y todo no es un cachú llenarlo y eso lo llenaron Coldplay es una banda que realmente le gusta tanto al público anglosajón pero también al latino que disfruta de la música en inglés y que entiendo un poco realmente Coldplay es una banda que realmente si una banda pudiera llenar el estadio olímpico yo pienso que puede ser Coldplay realmente el tema de las pirotecnias de toda la tecnología que se estuvo utilizando dentro del concierto fue algo fascinante creo novedoso primera vez en la en la lo que bueno lo que yo tengo de vida que yo veo esa sincronización con una con un brazalete a lo que tú tienes en tus manos o sea que el público disfrutó de primera más de primera mano valga la redundancia toda la tecnología y todo lo que puede ofrecer el mundo del espectáculo exactamente y sabes que algo que me llamó también la atención es que el concierto de Coldplay Coldplay es una banda muy como unos detalles a la hora de hacer los conciertos muy interesantes por ejemplo el concierto de Coldplay fue un concierto lo que se llama eco-friendly así es así es eco-friendly o sea fue un concierto donde primero no había botellas plásticas estaban prohibidas las personas que son eco-friendly son las personas que van más promueven más lo que es la parte ecológica cuidado del ecosistema exactamente es la palabra estaban vendiendo agua en cajitas porque ellos lo pidieron lo exigen así exacto la el evento que preparan ellos exige ese tipo no puede no se puede fumar en los conciertos de en el concierto de ellos no se puede fumar ni vape ni cigarrillos ni nada algo muy extraño porque mayormente en este tipo de conciertos se promueven mucho o sea o no se promueven pero se da el uso mucho de cigarrillos electrónicos y una que otra hierbas aromáticas sabe que algo que me gustó de chris martin es que ellos ellos fueron antes de iniciar el concierto ellos fueron junto al ministro de medio ambiente a una zona boscosa del país para ayudar a ayudar a reforestar ellos estuvieron sembrando árboles en zona donde de alguna forma se habían talado y participaron de esta actividad junto con un equipo desde el gobierno me pareció fascinante yo sé que tal vez otros otros cantantes lo han hecho pero nunca lo había visto desde una una persona así como como el nivel de el nivel de ellos manda un excelente mensaje ojalá todos los artistas copian un poco de esta banda que es una banda que tiene una trayectoria señores que ustedes realmente no se imaginan a mí me encantó a mí me encantó la idea de que ellos fueran cuidarán el ecosistema no solamente eso marco sino que luego ellos motivaron al público a que toda la basura todos los desechos sólidos que ellos generarán se lo llevarán cuando terminaba el evento exactamente de verdad fue un concierto increíble un concierto de música de calidad y otro y aparte de todo una enseñanza así es una mandaron mandando un mensaje de enseñanza al pueblo dominicano de nosotros empezar a trabajar las cosas desde otra perspectiva debemos de cuidar más nuestro planeta y todo lo demás es una iniciativa muy interesante y otro que mandó un excelente mensaje en bueno ayer bueno hoy se estuvo reuniendo el doctor leonel fernández con su homólogo vamos a decir así el ex presidente y don impolito mejía luego de la fatídica noticia que recibimos ayer de que doña rosa de mejía había fallecido todos los políticos dominicanos importando el partido estuvieron dándole ese palarazo a don impolito mejía el doctor leonel fernández fue con todos equipos de trabajo todo el comité político de lo que es la fuerza del pueblo y fueron allá a la casa de don hipólito a dar el pésame y ellos tomaron unas fotos por ahí le mandamos una foto al señor director saber si la puede poner en el momento que se reunían a mí me parece eso es un buen gesto no solamente de de don fernández sino también marco de luis abinader el presidente de luis abinader que decretó tres días de duelo por la muerte de doña doña rosa de mejía doña rosa gómez de mejía la cual no solamente fue la esposa del presidente hipólito mejía sino que ya estuvo desempeñando un trabajo comunitario trabajo con muchísimas fundaciones siempre estaba aportando incluso cuando le sucede lo que se entiende que fue un paro cardíaco todavía no tengo la información precisa de cómo fue lo que causó la muerte de ella ella estaba en una actividad o sea ya estaba trabajando estaba estaba dando de los muchos que ella daba todo el que habla de doña rosa habla de manera muy positiva el mismo hipólito siempre expresaba el amor de sentir hacia ella a mí me encantaba como don hipólito hablaba de su de su señor esposa de una manera jocosa verdad que sí pero a la vez encantadora porque pienso que la veía más que como una esposa aún con el tiempo que tenía con hijos grandes hijos de mayores de edad la veía como si fuera una ropa así es y mira de verdad que me entristeció mucho la muerte de doña rosa porque señores doña rosa fue una mujer que siempre se manejó bajo perfil sí eso me encantaba de ella doña rosa fue una una mujer entregada a las causas sociales a entregarse se entregaba en cuerpo y alma sin embargo era de las personas que lo que hacía no lo vivía difundiendo en los medios así es inclusive si no me equivoco hay un museo en la zona colonial que fue hecho más para lo que son educar los niños que fue una iniciativa fue una iniciativa de doña rosa cuando usted vaya al museo trampolín el museo trampolín uno de los museos para mí más importantes a nivel de educación y formación de nuestros niños eso fue una iniciativa de doña rosa entre la entre colaboraciones a muchísimas fundaciones como mencionas félix que lo hizo de lo hacía de una manera desinteresada totalmente sin buscar cámara exacta persona que nunca tú la viste como incluso yo nunca he escuchado nada negativo o que la asocie con con ella no hay nada cuando era cuando aún cuando estaba cuando era la la primera dama mira eso que dices es muy interesante porque si calculas los últimos 30 años los últimos 30 años diferentes periodos diferentes gobiernos partidos que repitieron pero sin embargo con personalidades diferentes doña rosa es la única que no ha bailado como como en ninguna situación media rara sí 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 ella siempre es una persona muy íntegra una persona muy muy respetada por no solamente por lo por la gente del prm o del prd en su momento sino por todos los partidos políticos así es así es muy querida no no con con eso queremos restar mérito ni ni con eso estamos hablando mal de las demás primeras damas pero penosamente por el mal manejo tal vez de de presidente en algún momento se han visto también su gestión es empañada sin embargo doña rosa don hipólito mejía independientemente que no fue un gobierno que caló bien en la población por las situaciones que se vivieron en ese momento pero sin embargo doña rosa nadie puede decir nada nadie puede decir nada así que externamos y presentamos nuestras condolencias también a la familia gómez mejía y de verdad que esperamos que dios acoge su santo seno a doña rosa así que seguimos con más informaciones y vamos ahora a otra pausita pero no se muevan de ahí y sigan con nosotros en su programa desarrollando Música Música